Angelitos, bienvenidos a este nuevo vlog. Estoy muy emocionada por una exposición de mis vestidos. Tuve la oportunidad de ir y les voy a contar un poco de el proceso de lo que fue. Empezar, estos vestidos han sido de 10 años de trayectoria, desde ahora sí que desde los 10 años. Aunque había uno que usé cuando yo tenía como 8 o 9 años, pero la verdad sonaba más cool que fuera 10 años vistiendo a México que 12 años vistiendo a México no suena tan cool. Entonces, el punto es que diferentes diseñadores como Keta, como Diego Medel, básicamente nuestro mayor objetivo, el de mi mamá y mío, y mi mamá más que nada me lo inculcó a mí, fue que queríamos vestir a México de formas modernas y diferentes. El mismo sentido de un vestido quinceañera para agregarle algo, el tener unos bordados chapanecos, el agregarle suaroskis y unos listones a una crinolina, que pues no se veía, el que los corsets fueran parte de mi día a día. Este, creo que desde muy chiquita me gustó muchísimo la idea de poder crear como un mundo de fantasía en los escenarios y para ser como un tipo de princesa, yo de chiquitita me encantaba poner estos vestidotes porque parecía una princesa, ¿no? Entonces, pues de eso nace, nace del amor a México, nace del amor a nuestras tradiciones y también nace de la inquietud de saber de dónde vienen ciertas cosas, de saber por qué portaban ciertos trajes y de cuál es la forma más respetable de hacerlo. Mismos vestuarios que después decidimos sacar una muñeca y esa muñeca para mí significa muchísimo porque, para empezar esto siempre lo he dicho, pero yo creo que mi belleza es una belleza diferente y creo que en México específicamente, ¿no? El tener pelo corto, o sea, soy de ojos chiquitos y de nariz grande y de boca grande y como que no es un estereotipo de una Barbie que conoce, ¿no? Entonces, quisimos inculcar este amor propio, esta belleza interna, pero también queríamos ver la forma en que podíamos compartir con los fans que me siguen más chiquititos, más pequeños, diferentes tradiciones mexicanas a través de los vestidos que yo he portado. Entonces, pues justamente en este... Pues es que, ¿cómo lo podría decir? Como en esta exposición se ve eso, justamente se ve la muñeca y el vestido de los momentos más icónicos, de cuando canté La Llorana en los Latin Grammys, cuando me nominaron por un Grammy americano por primera vez, el primer disco que saqué de Nueva Tradición a los nueve años, mis primeros bordados... Las primeras veces que usé los bordados chapanecos de una forma distinta, un vestido de Mérida, Yucatán, que ganó varios premios. Entonces, son como muchas cosas que más que nada, más que vestuario, son como recuerdos físicos que yo tengo de cada una de las presentaciones más bonitas de mi carrera. Para mí, siento que mis trajes, lo que me pongo es como mi capa de Superman. Siento que cuando yo traigo un vestido mexicano puesto, puedo conquistar el nombre entero, puedo subirme a cualquier escenario. Entonces, además de ser una cosa que uso para trabajar, también tiene un pedacito en mi alma. Entre mi mamá y yo diseñamos cada uno, fueron nuestras locuras, nuestras ideas, que cada vestuario trae una ilusión, un amor que yo tenía en este momento, de cómo me quería abrir, de cómo me quería sentir. Esto no se trata de mí, yo sé que parece que sí, pero esto no se trata de mí más que nada. Es para que la cultura mexicana se extienda en Estados Unidos, en México, por todo el mundo, y que sepan lo que es un bordado chapaneco, que sepan lo que son los binaritos, que sepan lo que son todas estas cosas y repartirlo a las nuevas generaciones. Así que muchas gracias por venir. Y pues nada, muchísimas gracias por ver este vlog, espero que les hayan gustado estos vestidos, espero que les haya gustado un poco de lo que yo he vivido a través del vestuario en mi carrera. Y pues si tienen la oportunidad y están en Houston, no se pierdan 10 años cantando y vistiendo a México. Sé que va a ser una exposición que va a estar en diferentes consulados, entonces quizás les toquen su ciudad y pues nada, les mando muchas besos, vayan a comentar un vestidito, ah pues un vestidito o una muñequita, ya saben cuál es esa muñequita y nos vemos muy pronto, les mando un besito.